Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. Estamos nuevamente aquí en Azara y es que llegaron cosas bien preciosas, preciosas. Los puedes encontrar aquí en Venustiano Carranza, número 125, con los locales 1, 6 y 7. Aquí con esquina Correo Mayor, dentro del Precious es súper fácil llegar. Está súper cerca del Metro Zócalo de la Línea Azul, en el Centro Histórico, en la Caldea Cotemoc, aquí en la Ciudad de México. Visítalos en un horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5.30 pm y los domingos de 9 de la mañana a 5 pm. Ya no hay excusas para que no empieces el negocio porque abren todos los días. También realizan envíos a toda la República, por si tú no puedes venir aquí a tienda, te voy a estar dejando el número de WhatsApp aquí para que realices tu pedido. Ya sabes que tal, información de la tienda, dónde están ubicados y todo eso, que lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en la partecita del video. Y ahora sí, vamos a empezar. Estamos con la persona favorita de Azara. Cuéntanos qué llegó de nuevo. Mira, tenemos modelitos súper bonitos. Ahorita que nos estuvieron pidiendo mucho el modelo giratorio, a la gente le gustó mucho. Ya tenemos otro modelito disponible que está aquí, es el de Estrellas. Estrellas. Ajá. Viene así, está súper lindo. Sí, es que es innovador, ¿eh? Es tan lindo, la verdad es que es una idea muy bonita y lo bonito de esto es que pues nos llegaron en colores, miren. Sí, sí, sí. Miren qué bonito se ve. Varios colores. Sí, cada que nos visiten, nos preguntan por los colores que tenemos en existencia porque en todas las sucursales nos llegaron colores. Y lo mejor están a un muy, muy buen precio. Sí, llegaron buenas promociones. Que vengan a preguntar por las promociones aquí en Mostrador y también por videollamada les va dando promociones. Es correcto, siempre y siempre que nos visiten, pregunten por las promociones del día. Sí. Para nuestros amiguitos de videollamada igual, se les va a explicar costo por costo, monto por monto, al igual que el mostrador, con mucho gusto les estaremos dando toda la información a detalle. Ok. Digamos, este tipo de anillo te puede llegar a quedar hasta en $106 pesos con los mejores descuentos. Órale, vean. Está 100% bien. Pero ve qué bonito. Este es un anillo ancho. Sí, la verdad es que sí se ve muy de señora rica. Yo lo veo de señora rica, la verdad. Está muy rica. Y para el estrés, la anciena, ahí que andes con el anillo. Perfectamente te funciona, ¿eh? Cierto, sí. Ay, es bonita, con mucho circo, vean. Está súper bonito. Vean. Ustedes van a decir dónde está la parche. Yo soy la parche. Solamente que estoy un poquito enferma, muchachos, lo siento. Miren, ahí está. Están también súper lindos, igual a los giratorios. Son piezas súper lindas. Me encantaron esos, muy bonitos. ¿Que vendrías costando lo mismo? Cambian los costos, pero es muy poquita la diferencia. Miren, nos cambian el color de las estrellitas. ¿En cuánto quedaría? En $105. Yo digo, es realmente muy poquita la diferencia. Es un peso. Ok, un pesito. Pero, bueno, vaya. Así van a encontrar una amplia variedad. Todo en costos súper, súper accesibles. Sí, que luego hay anillos desde menos de siempre. Es correcto, Per. Mira, por ejemplo, esta corona. Es un nuevo modelo de las coronas. Porque todas somos unas reinas. Todas. Si no te tratan como reina, no está ahí. No está ahí. Miren, esta, por ejemplo, tiene ahí la crucecita. Con mucha zirconia bonita, bonita. Está súper padre. Y lo mejor, lo que te decía, a un excelente, excelente, excelente precio. Porque este tipo de anillos te puede llegar a bajar con nuestros mejores descuentos. Y quedarte en $85 pesos. $85, muy bien. Lo mismo. Anillos súper caros. Es lo que les digo, ¿verdad? Y con harta zirconia. Eso sí. Es bien importante que la zirconia, te tengo que hacer mención, va montada, infiltrada. No está solo pegada. Sí, sí, no se cae fácilmente. Eso a ti te va a dar una mejor calidad en tus piezas. Y también cambia el color de las zirconias. Sí. Se ve muy bonita, ¿eh? Está muy, muy lindo el modelito. Algo por lo que preguntan muchísimo también son los atrapazoños, ¿verdad? Es algo que está muchísimo en tendencia. Se vende muy bien. Mucho, 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 mucho. Para ti, ahora los dos, si vas a emprender en esta temporada, que es muy, muy buena para emprender. Sí, ahorita es la mejor temporada para empezar a emprender. Porque recuerden que ya se viene el Día de las Madres, hay que empezar a comprar desde ahorita. Vayan ofreciendo el regalito. Y además ese tiene como las plumitas así como volando. Sí, tiene el movimiento. Movimiento, mira. Y tienen harta zirconia. Completamente, infiltraciones en todo el halo de nuestro atrapazoño hacia el centro. Sí. No, ahí está muy hermoso. Está muy bonito. Y no por ser así, es una pieza grande. Te das cuenta que es de esta parte de la maturidad. Sí, es de buen tamaño. Pero no es caro. A ver, sorpréndeme, por favor. Con nuestros mejores descuentos se puede llegar a quedar hasta en $109 pesos. ¿$109 pesos? Ajá. Ay, sí, está súper bien. Está súper bien. La verdad es que es un precio súper, súper accesible. Ya saben que nosotros les ofertamos el mejor precio del mercado. Claro que sí. Y tienen garantía de precio, ¿verdad? Es correcto. Si tú encuentras la misma pieza a un precio más bajo. Claro que mantenga la misma calidad. Sí. La puedes traer con tu comprobante de compra. Y te vamos a igualar ese precio. Pero además te vamos a hacer un 2% de descuento adicional en tu próxima compra con nosotros. Y de este lado, la bonita churumbela. Es correcto, Perch. Mira, entre churumbelas y medias churumbelas, aquí contamos con todo. Esta es igual una pieza súper clásica que yo les recomiendo a todos los que van empezando o que ya tienen un negocio. Ya que para esta temporada del 10 de mayo, los anillos clásicos son algo muy comercial. Sí, muy buscados. Digamos. ¿Como cuál vemos, eh? Es que hay de tantos. Este modelito es muy bonito. Ay, es legísimo, muy precioso. Está lindísimo. La verdad es que se ven muy, muy padres. Ya sea blanco o en tonos pastel, se ve lindísimo. Se ve hermoso. Y lo mismo si la pieza queda a un excelente, excelente precio. ¿En cuánto nos lo queda? Con los mejores descuentos te lo puedes llevar por 60 pesos nada más. Vean, vean. Ustedes podrían ver mi cara de impresión. No van a poder creerlo. Vean estos 60 pesos. Me los llevo de una vez. Dámelo todo a la charola. Ya no hay. Quiero empezar el negocio. Por aquí tenemos este otro modelito. Ah, es muy bonito también. Lo hace muy cómodo el hecho de que el decorador venga hasta acá arriba. Que no se trató el cabellito, eh. Es muy cómodo, exacto. Ese tipo de piezas que vienen con este montaje, las hacen prácticas. Porque tú puedes usarlas en tu día a día. No te va a rozar el dedo, no te va a lastimar. Sí. Es cómoda y muy durable. Cierto, cierto. Además, vean el tamaño de la circonia aquí. Es que ahí sí se ve que hay dinero. Que te salió caro, ¿no? Es muy, 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 muy bonita pieza. Y yo creo que le puedes tener un excelente, excelente margen de ganancia. ¿En cuánto va a estar? Sorpréndeme otra vez, por favor. Con los mejores descuentos se puede llegar a quedar hasta en $74 pesos. Vean, bien económico. Vengan por sus descuentos, vengan por sus descuentos. Y además esta sucursal está súper cerca del metro. Sólo tienen que caminar unos metros, eh. Está súper cerca. Este otro modelito es similar a lo que hemos visto, pero es muy bonito y distinto. Tiene dos filas en circonia. Se ve súper bonito. Miren qué hermosa. Y brilló muy bien. Está lindísimo. El brillo es muy bonito. El tipo de circonia lleva una circonia redonda. Ajá. Con los mejores descuentos te puede llegar a bajar hasta quedarte en $54 pesos. Este video voy a acabar así con los ojos bien grandototes porque me estoy muy sorprendida con los precios. Vean. Bien económico. Son filas súper accesibles, de muy buen gusto, de muy muy buena calidad. Sí, sí, sí. Y recuerden que con nosotros llevan la garantía de que lo que estás comprando es plata. Sí, sí, sí. Porque nos han comentado muchos clientes que han invertido en algunos otros lugares donde les venden plata, supuestamente, pero es baño de plata. Es baño de plata. Y nosotros, ¿no recuerden que somos la distribuidora número uno nacional? Sí. Que cuenta con su plata certificada. Es plata fina punto 925. Sí, porque de hecho ellos también son fabricantes, ¿eh? Están súper lindos. ¿Ve este modelito? Es un poquito más elevado el decorado. Como que está gordito, ¿no? Sí. Y viene completamente en incrustaciones de circonia. Pero amo el de colores pasteles. Luce súper bonito. Sí, hermoso se ve. Igual en esta temporada de primavera es una pieza súper bonita para lucirse con todos los outfits. Lo tienen en colores pasteles, también en blancos. Cualquiera se te vende muy muy bien porque lo vas a llevar a un excelente precio. Estas son piezas que puedes encontrar hasta en 300 pesos dentro del mismo centro de la Ciudad de México. ¿Y aquí en cuándo nos lo vas a vender? En 103 con los mejores descuentos aplicados. 103, qué cosa. Está súper bien. Está súper bonito. Excelente, excelente precio. Está muy muy padre. La verdad es que tienen una combinación distinta en colores. Ajá. Pero también lo tenemos en blanco. Viene con un top más intenso en color, pero se ve muy bonito también. Sí. Igual súper lindo para combinarse. Si no te gusta alguno de los otros, puede que estés buscando algo así. Ya sabes, aquí te voy a ofrecer una amplia variedad para que encuentres algo que te guste a ti. Sí. Algo que sea para ti. Sí, sí, sí. Aquí me tienen muchísima paciencia, muchachas. Porque yo siempre vengo y me sacan todas las charolas y a ti también te las van a sacar, las charolas. Sí, eso es lo importante. Aquí te tienes que ir feliz con las piezas que llevas, muy convencida de lo que estás comprando. Porque si vas a venderlo, a mí me gusta decirte esto porque lo que a ti te gusta lo vas a vender muy muy bien. Y lo vas a vender rápido. De estas sí me voy a llevar porque mira qué bonitas llegaron. Están delgaditas, así muy bonitas, ¿no? Sí. Como les comentaba, tenemos piezas para todos los gustos y estilos. Sí. Estas son medias churumbelas que son completamente súper discretas. El hilo de plata es súper bonito. Es una pieza súper finita. Se dan cuenta no es nada invasivo. No, se ve muy linda. Números pequeños los puedes hacer como medios dedos, saturar y no se ve fallo porque... Están como muy finitas, ¿no? Exacto. El hecho de que una pieza sea tan finita a ti te da la opción de saturar y no se ve mal. Sí, están muy hermosas. Yo sé que me vas a sorprender con el precio de estos. Claro, claro, claro que sí. Porque con los mejores descuentos te puede bajar hasta quedarte en 44 pesos. Yo no sabía. Ya lo sé. En los halcones cazamos ofertones. Y aquí, ojo, ¿eh? Porque tengo muchos colores disponibles. No solo en blanco o lilas. Tengo tonos bastante vivos como puede ser un verde esmeralda. Mira qué hermoso. Tengo fuchsia. Sí. Azul rey. Ajá. Negro. Y negro. Y un lilita que estoy viendo ahí. Por aquí el lila, claro que sí lo tenemos disponible. Ah, sí, ahí ya lo tenía. Dije, no me lo quiere vender. Y el clásico blanco. El blanco. Ahí para dónde escoger. Ahora sí, color favorito. Muy bien. Y con el precioso mucho mejor. Corran porque estas son piezas que se agotan súper súper rápido. Se agotan muy rápido en la mercancía, ¿verdad? Sí, en cuanto vean el video salgan corriendo al zócalo porque... Así sean las 12 de la noche, peinan y corran. Se nos acaban y luego tardan un poquito en llegar. Cierto. Adelanten sus compras del 10 de mayo. Esto es una excelente inversión. Sí, sí, sí. Por aquí otro estilo de media chibum, ¿verdad? Ay, a mí me fascinan este tipo de anillos. A ver. Ay, hermosísimo. Es muy, muy lindo. Si bien la circonía viene un poquito realzada por el estilo de decorado que tiene, no es invasivo, no es tosco, perfectamente cómodo de llevar en tu día a día. Sí. Es una pieza de muy buen gusto y lo mismo, los mejores acabados completamente en circulación y frustrada, el montaje es muy bonito, no se te va a caer la piedra. Sí, me encantó ese, me encantó. Está muy, muy bonita. Y hasta puedes hacer tus combinaciones de anillos, ¿verdad? Sí, puedes combinar. Lo metemos este y tranquilamente le puedo poner una más de esta. Una más delgadita. Si quieres en unión tipo alianza, las metes juntas. Y queda muy bonito. Si las quieres poner a los lados, sin problema también. Eso es lo que me gusta de los delgaditos, que lo puedes combinar con todo. Exacto, tú los puedes armar a tu gusto, hacer un juego muy padre de anillos. Sí. Y lo mejor, que te los vas a llevar a un excelente precio. ¿En cuánto vas a pagar? Con los mejores descuentos te puede llegar a bajar hasta quedarte en 36 pesos. Puede ser, qué barato, qué barato, qué barato. Muy bien. Un anillo de plata por 36 pesos, que tú tranquilamente puedes vender hasta 100 pesos. 100 pesos. Y mantener un margen de ganancia bastante, bastante bueno. Ay, mi corazón, porque miren qué cosas tan bonitas están llegando. Por aquí tenemos piezas súper bonitas, que igual para invertir son piezas como que súper, súper buenas. Sí. Porque el pulso siempre es una mercancía que vas a mover toda la vida. Sí, 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 sí. Muy, muy solicitado todo el año, pero en esta temporada del 10 de mayo es igual un detallito perfecto. Es que se ve grandotote, pero está bien barato. Digamos este de aquí. A ver este. Este qué bonito modelo. Creo que ese no lo hemos mostrado nunca. No, este es un nuevo textil que trajimos a tienda. La verdad es que es muy bonito el trabajo. Los eslabones tipo bala, tipo bala, se ven súper padre. Es algo sencillo, pero la verdad yo creo que es una pieza que da mucho, aporta mucho. Se ve linda, es muy sobria. Sí, se ve muy bonita. Brilla un montón. Toda su plata brilla muchísimo. ¿En cuánto nos va a quedar con los mejores descuentos? Ay, Terch, te la puedes llevar únicamente por 66 pesos con nosotros. No, no te creo. Es en serio. 66 pesos ya con los mejores descuentos aplicados. Ay, sí. Ok, ya vi el regalo de mamá. Está preciosa. Sí, está súper bien. Qué preciosos. ¿Cuál más vemos? Este tejido que a mí me gusta mucho, barbada. Me encanta, me encanta, me encanta. Es muy continuo. Eso le da siempre mucha, mucha vista a un tejido. Sí, 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 me encantó ese también. Brilla muchísimo. Porque por lo mismo de que es continuo, ¿no? El hecho de que lo hagan muy continuo hace que tenga una reflexión distinta. Ya que veamos la diferencia entre uno y otro. Sí, sí, sí. Da un seguimiento más continuo a la plata. Sí, me encanta. Está separado, también le da mucha vista a este estilo de tejido. Lo mismo, cuestión de gustos. Aquí tenemos algo para todos. El barbada, ¿cuánto nos va a quedar? Con los mejores descuentos, este pulso te puede llegar a bajar para quedarte en 78 pesos. Ay, no. No, se los juro que yo estoy bien sorprendidísima. Está súper bien económico. Yo dije, ahorita vamos a estar con unos precios bien caros, pero no. No, 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 para nada. Ya saben que aquí ofertamos piezas súper, súper económicas. Tenemos un poco de todo. Sí, sí, mire. Para ofrecerte variedad. Y está muy bonita. Está súper linda. Este es un tejido más clásico. Sí. Es un Figaro 3x1 de Cartier. Ok. Está súper lindo. Y lo mismo, va a mantener un precio excelente. Excelente, porque con los mejores descuentos, te puedes llevar este pulso por 54 pesos. Excelente precio. Excelente. Aquí tengo igual el Figaro 3x1 de Cartier combinado con otro eslabón que se conoce como Gucci. Ah, ok, ok. Súper bonito. Esta es la unión. Es un tejido, sí, más tradicional, pero viene con un pop distinto. Ajá. Entonces, eso te da una diferencia bonita en tu mercancía para que no lleves siempre lo mismo. Claro, claro, sí, eso es diferente. Claro que tenemos piezas un poquito más gruesas. Por supuesto que las trabajamos, digamos, este de aquí. Ay, ya saben que esa mi corazón empieza a alborotarse porque es mi favorito. Está sensacional, pero. Sí, está muy bonita. Y lo mismo, ¿te la puedes llevar a un súper precio? ¿De cuánto me lo voy a llevar? Con los mejores descuentos aplicados. Sí. Le puede llegar a quedar hasta en 158 pesos. ¡Muy bien! Es una pieza de plata italiana, pero viene con un trabajo bien bonito. En la unión de los eslabones lleva un facetado bonito que le da mucho brillo. Y lo mismo, quiero que en la cinta... Y la verdad está gruesa, ¿eh? Es gruesa. Y pesa. Esto pesa. A pesar de que se ve finita, es una pieza sólida. Completamente distinto. Son tejidos un poquito más llamativos. Perfectamente yo creo que te funcionan bien para ti que vendes en esta temporada del 10 de mayo. Y en cualquier época de la... Se ven más de dama, ¿verdad? Es correcto. Pero usen lo que quieran. Si te queda, póntelo. Sí, sí, sí. Ese se ve muy bonito. Mira, está muy hermosa, parece doble. Exacto, es un doble rombo, es básicamente llevar dos pulsos, ya que el tejido del doble eslabón le da una vista completamente distinta, además de resistencia. Está hermosa esa. ¿En cuánto no la vas a dar? Ya sabes que para ti es súper barata. También para ustedes, muchachas. Si ustedes vienen y dicen que vienen del canal, les dan preciosos. Es correcto. Ustedes vengan. Promociones. Y con mucho gusto les vamos a estar mostrando la mercancía que tenemos para ustedes, con los mejores precios y sus descuentos. Claro, ¿esa en cuánto va a estar? Con los mejores descuentos te puede bajar hasta quedarte en 69 pesos. No, excelente, muy bien. La siguiente suena muy bonita, ¿eh? Claro, este es un Fiatra Spurna Cartier, similar a lo que hemos estado viendo. Sí. Por aquí tengo el Singapur, que es un estilo de los torsales más comunes y vendidos. ¡Uy, qué hermosa! Sí, está hermosísimo esa. Brilla un montón. Se ve espectacular. ¿Qué? Y lo mejor, Perch, a un súper, súper precio. ¿En cuánto no la vas a dejar? Con los mejores descuentos aplicados te puede bajar hasta quedarte en 46 pesos. Vean qué económico. No me la puedo creer. La siguiente me encantó, nunca la había visto. Este es un tejido que es bien particular. ¡Ay, me fascina! Es un estilo de torsal, no se aprecia aquí el torsal, pero se llama espuma. Sí, se ve hermosa, hermosa. Vengan por este. Brilla bien bonito. La verdad, esta es una pieza que hemos estado vendiendo bastante, bastante. La gente lo quiere mucho. Sí, 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 me encanta. ¿En cuánto va a estar? A un súper precio. 117 pesos con nuestros mejores descuentos aplicados. Excelente precio. Estoy muy sorprendida. Por aquí es algo súper, súper clásico que no te puede faltar si vas iniciando en este mundo de las vueltas de plata. ¿Pancita de víbora? Es correcto. Ya tengo mi negociera de plata de tal vez. Esta es súper bonita. Es una pieza que yo igual te recomiendo que lleves porque es algo clásico. Sí. Muy elegante, de muy buen gusto, que siempre vas a vender. Oye, a mí no saben cómo me encanta la textura de eso. Se siente bien rica. Es bien padre porque se acomoda muy bonito la piel. Tanto en pulso como en cadena. Y no te pellizca ni nada, ¿eh? Sí, la verdad es que es muy cómoda de llevar. De hecho, es como sentir nada. Ah, como una pancita de niña. Y lo mejor a un súper precio. ¿En cuánto? Te puede llegar a quedar hasta el 79 pesos. Muy bonita. Recuerden que este tipo de tejidos es pesadito. Sí. Entonces te estás llevando algo de un peso bastante bueno a un excelente, excelente precio. Muy bien, muy bien. La siguiente sí, esa también yo nunca la había visto. Es un estilo de Singapur. Buenísima, ¿eh? Mira qué bonito es. Es un estilo de Singapur, pero viene con una variante que es un planchado. Sí. Que divide nuestros tres alitos. Sí. Sí, me encanta. Y eso también le da mucha, mucha vista a tu mercancía. Se ve diferente. La verdad es que esa sí resalta de las otras, ¿eh? ¿En cuánto va a estar esta con los mejores descuentazos que tienen los peores? Se puede bajar hasta quedarte en 74 pesos. Ay, amigo, no te creo. Está muy barato. Está súper, súper bien. Recuerden que todos los descuentos son distintos. Puede haber una variación en precio, pero aquí siempre te vas a llevar el mejor costo. Y recuerden, con un descuento adicional en tu compra de mayoreo. Esa es de señora rica. Es exacto, pero creo que nos lo merecemos. Y lo mejor es que no está cara. A ver, porque yo sí la veo y digo, está cara. No, 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 para nada. Esta es una pieza que nos dará una apariencia millonaria. Sí. Te vas a ver cara. Lo rectifica el precio porque no te creo. ¿Segura? A ver, señora. Se puede bajar hasta quedarte en 178 pesos. No. Con los mejores descuentos aplicados. Ya me vi lavando los trastes con mi pulsera de señora rica. Llévate de a tres. Ya, muy bien. Este es un estilo de argolla, es un anillo. Tipo argolla, se ve muy bonito. Con un riel completo en circonias. Sí, ya lo vi. Todo esto, todo tiene circonia, ¿eh? Y nos llegó en colores muy bonitos, como es el moradito, en combinación con blanco, claro, que no te puede faltar. El rosita y la blanca, que es súper, súper clásica. Están coloresas. Está muy bonitos. Y la verdad es que te da un aspecto bastante padre, porque el anillo es ancho, pero no es incómodo de llevar. También se ven muy bonitas y brillan un montón. ¿En cuánto van a estar? Con los mejores descuentos, Perch, te pueden llegar a quedar hasta en unos fabulosos y modestos 67 pesos. Ahí está, 67 pesos. Aquí para todos los gustos. Ya vi, buchonzotes. Sí, para nuestros amigos que también de repente vemos en los comentarios que dicen, enseñen de hombre, no venden de hombre. Sí, sí, también vendemos de hombre. Claro que sí. ¿Cómo? Es que, ¿por dónde empezamos, amigo? Aquí tengo estilos bastante padres, es de clásicos, que puede ser algo bastante discreto como es esta pieza. Sí. Vean el grosor. Es que es una cosa bien gruesa eso también. Todos estos, yo quisiera una segunda vida. Cómpratela, Perch. Te lo voy a dejar a buen precio. Dime cuánto me va a costar. Mira, este tipo de pulsos lo van a encontrar aquí dentro del centro de la Ciudad de México en no menos de 600 pesos. Cierto, cierto, la verdad, sí. Y es que por el tamaño lo dan caro. Exacto, de hecho es una pieza bastante gruesa y es pesada. Pesada. Pero no por eso tiene que ser caro. Con nosotros se lo puedes llevar con los mejores descuentos, únicamente en 308 pesos. Vean, ahí está, excelente precio, con los mejores descuentos. Vengan a preguntar por sus promociones aquí a Mostrador y también por videollamadas. Tengan paciencia porque tienen muchísima, muchísima gente. ¿Cómo este? Este es barbado. Pero con este sí hacemos brazo, ¿no? Sí, yo la verdad es que este siento que sí, se anda sustituyendo una mancuerna. Sí, está súper pesado. Está bien bonita, también son estilos completamente distintos, pero piezas que nos han estado pidiendo y ya tenemos disponibles en nuestras sucursales. Es que a los caballeros les encanta esto, ¿eh? Tener así, cruces y sótiles. ¿Cuánto le calculas a esta pieza? Pues, no sé, unos 1.500. ¿Más o menos? Te lo voy a ofertar a mejor precio. A ver. 816 con nuestros mejores descuentos. No, ya en serio. Dime dónde está la cama al escondido. No, es de verdad, Fer. Cuando gusten, ya saben que aquí se van a llevar piezas de la mejor calidad. Es que no me lo creo porque está enorme. Me pesa, pañón. Y si haces brazo, te pones una de cada lado y ya. Y si pregunten por nuestros tejidos porque tenemos los clásicos que pueden ser barbada, 3x1 de Cartier. Ajá. Está muy bien, está muy bien. Algunas combinaciones en tejido que le den más vista al trabajo. Es como lo del Gucci. Es correcto. En combinación con el 3x1 de Cartier. Se ve súper bonito. Sí. Si te gustan las piezas un poquito distintas, este puede ser un tejido que sea para ti. Sí. Al igual que este que veíamos que es un suelo de este tipo de sabor. Como la de dama. De hecho, hasta pueden hacer sus combinaciones, ¿no? A regalarles el caballero y el otro de la dama. Exacto. Armen sus juegos de pareja y dan como bonito también, bien, bien diferente. Sí. Qué hermoso. Muy bien. Por aquí te voy a mostrar Arracada y Media Arracada, que son piezas bastante, bastante comerciales también. Que se buscan todo el año, que son súper bonitas. Y para esta temporada no se pueden quedar atrás. A ver. Ya vi unas muy bonitas. A mí me interna la de los globitos. Están súper padres. Mira. Este es en Media Arracada con broche mariposa. Miren qué hermosísima. Es que el perrito, miren, de globo. Ay, está hermosa. Está súper padre. Muy bien definido. La verdad es que el detalle del dije viene súper padre. Los dije son distintos, como pueden ver. Tenemos una variedad bonita. Y con incrustación en circonia. Por supuesto, para que le den más vista. Cierto. De hecho lo tienen en varios, ¿eh? En Manita de Fátima. También que son piezas bastante, bastante comerciales. Siempre se ven. También en perritos. Sí, es un perrito. Sí, es un perrito. Es una luna con una estrellita. Este, uh, no puede faltar. La de San Benito. La buscan mucho. Muy vendida. ¿En cuánto no la vas a dar? Este San Benito, por ejemplo. Te puede llegar a quedar con los mejores descuentos. Hasta en 110 pesos. Son piezas sólidas. Sí. Es una pieza pequeña. Es bastante pesadita. Sí, sí, sí pesa. No se te va a hacer fea. No se te va a doblar. Es una pieza que te va a durar la vida. Ahí está. Por generaciones, sí, sí. Ahí están. Están súper bonitas. Por aquí tengo, ahí están bien lindas. A ver. Cuando nos estuvieron pidiendo arracada para niña. Algo bonito, elegante. Eso te va a gustar. Ah, es para niña. O para damas que tengan el lóbulo muy pequeñito. Igual les funciona muy bien. Miren que son unos corazoncitos con su circonia ahí. Y están a un excelente, excelente precio. Yo sé que me vas a sorprender. 74 pesos con los mejores descuentos aplicados. Sí, sí, lo sabía. Pero están muy bonitas y también son de buen tamaño. Están pesaditas. Son pesaditas. Son piezas pesaditas. Por aquí tengo otros estilos como puede ser la arracada en corte rombo. Mira. Un poquito más tradicional, ¿no? Es correcto. Y la tengo en una variedad de tamaños. Esa es la más pequeñita, pero la tengo en por lo menos siete tamaños distintos. Y me encanta este de corte rombo porque hace que brille bien bonito. Se ve súper padre. Y está en un excelente, excelente precio, Fer. A ver, ¿en cuánto está? Con los mejores descuentos aplicados te puede llegar a quedar hasta en 26 pesos. No puede ser. Ay, qué padre. Está muy bien. Está súper, súper bien. Como puedes ver tenemos algunos estilos distintos como pueden ser los pentágonos. Ajá. En este del estilo hubi se ve súper padre. Ay, está muy hermoso, sí. Lleva dos circones a los lados, se ve muy, muy lindo. Ajá. Y mantiene un gusto bastante, bastante accesible. A ver, sorpréndeme otra vez. Con los mejores descuentos te puede llegar a quedar hasta en 62 pesos. Pero de buen tamaño, ¿eh? Muy bien. Y esos girasoles. Están bien bonitos. Sí, ya los vi. Son como de láser o algo así, ¿no? Corte de láser. Este es corte láser, completamente en un trabajo muy, muy finito. Sí, es que se ven súper detallados. Está muy, muy padre. La mejor forma de hacer este tipo de trabajo es solamente en láser porque es como te va a dar la calidad en su dije, no lo va a ser pesado, no va a tener ningún tipo de rebaba y no te va a lastimar, que es algún detalle bien, bien importante a considerar. Claro. Están grandes, ¿eh? La flor es grande, el girasol. ¿Es en cuánto va a estar? Con los mejores descuentos te puede llegar a quedar hasta en 80 pesos. Muy bien, muy bien. Súper, súper bien. La verdad está muy bien el precio. También lo tienes en corazones. Ay, los corazones, ya saben que es, como siempre les digo, el corazón es una pieza que vas a bañar. Como que alguien son, ¿no? Que está enamorado. Bien bonito. El amor, el amor. Ay, ojalá. Mira. Qué bonitos corazones. Tres corazones, también buen tamaño, te va a quedar muy bonito. Te puede quedar en el mismo precio, bajarte hasta que dan en 80 pesos. Hermosos. Ya estoy desfando como que algo muy, muy clásico que yo creo que para las mamás es espectacular. Ajá. Esta es una raca cuadrada, pero con riel de circón. Todo tiene circón. Todo, todo, todo. Broche estilo de tijera. Ajá. Más seguro. Se ve muy bonito. Está muy padre. Y tengo formas. A ver. Esta, por ejemplo, en cuadradita. Esta, triángulo. Triángulo. De todas, todas las que tenemos aquí exhibidas, hay tamaños. Y colores. Para que cuando nos visiten. O sea, de fieler. O, 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 o este. Y bueno, yo le veo forma de flop. Sí. Sí, ¿no? Es una flop. O un, este, ¿cómo se llaman estos? Trebol. Similar a un trebol podría funcionarte perfectamente bien. Y lo mismo. El riel es completo en circonias. ¿Que todo esto va a tener el mismo precio? No, cada una va a variar en costo. Ah, ok, ok, ok. Y recuerden, en cuadradito, con mucho gusto les estaremos dando precio de pieza por pieza. Sí, para que vengan a preguntar. También por videollamada, ¿eh? Te sacan todo, 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 todo. Para que te vayas a gusto. Una preciatura que solo van a poder encontrar aquí. Y son estas pulseritas bien bonitas. Cuéntanos esto. Estas son piezas súper lindas que ustedes las conocerán. Las pueden encontrar a precios súper, súper elevados. Contamos con distintas medidas. Ajá. Y lo mejor, a un súper, súper precio. Todas con bonitos estilos, como puedes ver, distintos seguros. Sí, sí, sí. Bastante, bastante seguras. Yo ya la he llevado. La verdad es que no tengo teme en que se me abra, que se rompan, para nada. Son piezas que yo puedo recomendar con toda la seguridad. Miren qué bonitos dijes nos llegaron. Este es como una mariposita, ¿no? Esta es una mariposita, ¿no? Esta es súper bonita. Y viene con una mariposa colgando. Una mariposa bebé. Ay, qué hermosa. Están súper, súper bonitas. Este, cuéntame el precio. Cambia por el peso, o todas cuestan lo mismo. Hay una variación en precios de acuerdo al modelo por su peso. Ajá. Pero todas van a llevar un precio súper, súper accesible. A ver. Con los mejores descuentos, esta pieza te puede bajar hasta quedarte en 800 pesos. Ah, muy bien, muy bien. Te acuerdas que es una pieza bastante gruesa, es pesada y muy durable. Que esto es muy importante. Además de que te la estás llevando por precios súper, súper accesible. Este es como de una hojita. Una hojita. Esta viene con un baño de color que le da también muchísima vista. Sí. Está muy, muy padre. Pero todo, todo es placa, ¿eh? Esta me encantó. Se ve muy bonita. Ah, está perfecta para esta temporada de primavera. Sí, lo blanquito de las flores. Este es un baño de color le da mucha vista. Sí. Recuerden que este tipo de pulseritas las pueden personalizar con pasacadenas o dijes que también contamos con existencias. Sí, vengan a preguntar por esos dijesitos que van en estas pulseras. También está súper, súper bonita. Y a un excelente, excelente precio. Oye, con este sí vas a quedar súper bien para el regalo a mamá, ¿no? Perfecto. Para que te deje llegar a las 12. Sí. Sí, sí. Ya vas a tener permiso de llegar tarde si le regalas algo de esto. Yo creo que sí. ¿Ese en cuánto nos quedaría? Se puede bajar hasta quedarte en 717 pesos. Muy bien. Sí va bajando, ¿no? Súper, súper bien. Sí, como te comentaba, los precios son distintos, pero te vas a llevar en todas el mejor precio. Sí. Y ya cada que tengas algo mal, que faltaste, que llegaste muy tarde, que no llegaste tú a tu casa, le regalas un dijecito para que la acomode aquí. Tráete varias parandoras en la mochila, porque si un día te vas a desloquear y ya le sacas una. Mira, esta qué bonita. Con el look ahí marcadito. Es súper padre. Sí. Está muy, muy linda. Sí, me encantó el detallito del look. Siempre que vengan, pregunten por los modelos nuevos que tenemos. Llegan muy seguido. Es correcto, sí. Y se agotan rapidísimo. Así que vengan por las suyas, corriendo, corriendo. Una sorpresota. Por aquí, para quienes nos habían estado preguntando, este es muy barato. Si es plata, qué tan seguro es mi creación. No les creo, esto es fake, ¿no? Exacto. Pues no, mijitos. Por aquí estamos muy felices de poderles presentar nuestra renovación del certificado de plata. Sí. Está actualizada, avalada por la Cámara de Joyería de Jalisco, que es la única corporación con facultades para otorgar este tipo de reconocimientos únicamente a empresas que se encargan de ofertar las mejores piezas en calidad de joyería. Ok. Que Azara es una de ellas. Es correcto. Como pueden ver, nuestra empresa está certificada, nuestra plata está garantizada. Entonces, no hay nada, ningún tema, no tengan temor en invertir con nosotros, porque pocas joyerías de verdad les pueden ofrecer esto. Y ellos son Azara. Los puedes encontrar aquí en la calle Venustiano Carranza, número 125, con los locales 1, 6 y 7, esquina Correo Mayor, dentro del Pride Shoes, aquí en la Colonia Centro, en la Ciudad de México. Traisan envíos a toda la República e internacionales también. Aquí te voy a estar dejando los números de WhatsApp para que vayas a comunicarte con ellos. Recuerda que tienen promociones en mostrador y también en videollamadas. Síguelos por sus redes sociales, tienen Facebook e Instagram. Aquí también te voy a estar dejando los links para que vayas a seguirlos. Visítalos en un horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5.30 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio, algunas contenidas para ti o tu familia. Si te gustó este video, deja tu like. Coméntame cuál fue el producto favorito de la tienda, suscríbete, comparte. Sígueme por todas mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengas buenas ventas y hasta luego. Bye.